responsabilidad Haz que se escuche tu voz La voz de la resistencia electricista Llámanos al 55 92 70 61 Tu mensaje mantiene viva esta digna lucha Sindicato Mexicano de Electricistas Radio Ya basta de atropellos Defiéndete Aquí te diremos como hacerlo ¿Ya estamos todos listos? Entonces, comenzamos Muy buenos días tengan todos ustedes Iniciamos el programa de Anu en Luz y Fuerza Hoy 15 de mayo del año 2017 Y bueno, pues que decirles que es una fecha Pues donde es el día del maestro Gaby Una actividad, una profesión, un oficio Que pocos valoran, pocos reconocen Pero cuando se trata de hacer valer, respetar sus derechos Todos se acuerdan de ellos ¿Por qué? Porque dicen que es un grupo muy pequeño Que sale a manifestarse Sale a bloquear, a cerrar calles Y bueno, cuando se trata de criminalizar Se dice y se comenta Pues que tratan prácticamente de De hacerlos ver mal ante la sociedad Aunque tampoco decimos que Todo lo que hagan es correcto Pero las autoridades Pues no cumplen No escuchan Lo que sucede con este gremio tan importante Y que lo hemos dicho en repetidas ocasiones Gaby aquí Que gracias a ellos Muchos aprendemos a leer y escribir Y hoy el día del maestro Pues un reconocimiento a nuestros compañeros docentes Y bueno, como siempre Mi compañera Gaby en cabina y en controles Haciendo presencia y participación Gaby, buenos días Hola Juanito, muy buenos días Muy buenos días a todos nuestros amigos que nos escuchan Queremos mandarle saludos a nuestros amigos De Necaxa, Freda Alvarado y Toño Pasos Que nos retransmiten en Radio Generación y Radio Turbina Enviamos también un saludo a Martita de Pachuca Que todos los días Pues está muy pendiente de la transmisión De todos los programas de Radio Esme Y a nuestros amigos de Anué Morelos Toño Rodríguez, Jorge Vargas y Judit Así como a todos nuestros amigos del DF Y del Estado de México De los diferentes De los diferentes comités Que nos escuchan de Anué Muy buenos días Juanito Y pues tienes razón con este día 15 de mayo 15 de mayo de 2017 El día del maestro Y pues sí, efectivamente Como bien lo mencionas Pues últimamente en estos tiempos Cuando se habla de los maestros Pues se refieren al Magisterio Democrático De la Coordinadora Donde únicamente pues tratan de criminalizar su lucha Y pues efectivamente pues No se da ese reconocimiento al maestro Que como ya lo acabas de mencionar Pues gracias a ellos Tenemos una formación Y pues lamentablemente Al pasar de los tiempos Pues se ha ido pues degradando Esta imagen de los maestros Claro, sí, efectivamente Es una situación Donde bueno pues A través de estas reformas estructurales A través de esta modificación Según ellos De una evaluación al maestro Desde esa fecha hasta el día de hoy La condición con ellos Ha sido muy distinta ¿No? Pero solamente los alineados Son los que tienen El reconocimiento del gobierno Los que salen a las calles A manifestarse Entonces tienen toda la represión Y todos los medios de comunicación En su contra Les damos la bienvenida A mi compañero Francisco Guzmán Que ya se encuentra por acá Pásate Paco No hay problema Ahorita Ahorita este Vamos viendo Como nos vamos acercando Aquí Al programa Y bueno Aquí es importante Siempre decir La presencia y participación Paco ¿Cómo estás? Buenos días Bien, gracias Buenos días Saludo a todo el auditorio Comentaban hoy Es día del maestro Efectivamente Un saludo a todos esos maestros Que son unos guerreros Que son un ejemplo para todos Y que bueno Pues hay De maestros a maestros ¿No? Hay quienes Están decididos a defender Lo que tenemos A cambiar las condiciones del país A darle criterio A todos los pequeños A todos los estudiantes Para que no vivamos arrodillados ¿No? Esta es la intención De esos maestros guerreros De esos maestros Que tienen la convicción De cambiar Este panorama negro Que está viviendo En nuestro país Aunque bueno El gobierno Los medios de comunicación Se han encargado En satanizarlos Pues bueno Pues sabemos Que ellos siguen defendiendo La situación De la educación Que la educación mejore Vemos por los medios De internet Por los medios electrónicos La calidad de escuelas Que tenemos ¿No? Y más allá De lo que es La zona Civilizada Por decirlo así Pues las zonas rurales Que las escuelas Están para llorar ¿No? Que prácticamente Agarra una piedra Su cuaderno en las piernas Y ahí es donde estudian Los niños Y es la labor doble Que hacen esos maestros Pues fíjate Que hay muchas carencias ¿No? Pero al gobierno federal No le importa esto Solamente Les importa La condición De las reformas estructurales Una de ellas Es la reforma educativa Y la problemática A la que nos enfrentamos Son los recortes presupuestales De forma constante A la educación Y que bueno Pues sí Ellos lo único Que prefieren Gustan Y desean Es que la gente No tenga visión Sobre lo que pasa En este país Pero bueno Poco a poco Se sigue sumando En este caso La defensa de la educación En este país Y algunos padres De familia Que estamos Como que siendo receptivos De lo que pasa En las escuelas Con nuestros hijos Y que sí El maestro Tendrá responsabilidad En una parte No en toda La otra es La familia Nosotros Y otra parte Le toca al gobierno Pero que no lo toman en cuenta Así es Pues prácticamente Hemos visto Que hemos perdido Ya la identidad Ya nuestros héroes Ya son los villanos De la historia Ya realmente Es lo que está pasando Ya Hidalgo Guerrero Morelos Villa Zapata Pues eran unos rofianes Eran de lo peor Y bueno Pues efectivamente Aquí en Terminar con esta condición Y ahora los malos Son los buenos Entonces Perdemos la identidad Inclusive el mismo himno nacional Decían Es que el himno es bélico Invita a la gente A que reaccione Pues efectivamente Yo creo que cuando Escuchamos el himno Lo sentimos Sentimos la condición Del amor al país Lo que ellos también quieren Exterminar Pues desde el punto de vista Que lo veas Porque mira El himno nacional Quien decide escucharlo Apreciarlo Lo respeta Pero hay quienes Le hacen como la llamada Misa Lo escuchan Y no les Dan la importancia Que merece Iba a decir una expresión Soes y prosaica Pero no se la merecen Fíjate que voy a empezar Con una nota Donde dice CFE deja sin luz A ancianita Por no saber Quien robó su cable ¿Has escuchado eso? Si Muchas veces Tijuana Debido a que no Ha informado A la CFE Quien le robó El cable de luz Que le suministra La energía CFE A su vivienda En la colonia obrera Una mujer de la tercera edad Y sus familiares Han permanecido Sin el servicio Durante más de dos meses Por lo que pide A autoridades De esta parecetal Que atiendan Su reporte La señora María De Jesús Torres Herrera Explicó Que el pasado 11 de marzo Reportó ante la CFE Que le robaron Cerca de 20 metros De cable Por medio del cual Le llegaba el suministro Eléctrico A su vivienda Ubicada en la Calle Prolongación Lázaro Cárdenas Número 109 Guión B Pero debido a que No les informa Quien retiró el cable Pues no le han Restablecido el servicio Desde entonces Por lo que De esta manera Insiste Que ha ido A las oficinas De la parestatal Y solo le prometen Que van a atender Su solicitud Ya se robaron El cable de la luz Y no fue un metro Ni dos Fueron como 20 metros Y se han robado En otras casas Pero como las Personas Tienden dinero Dicen Lero lero Van a pagar Sus electricistas Y yo no tengo dinero Pero me Me hacen cuentas Largas Y voy a la CFE A reportar Desde el primero de marzo Del año en curso Y se me atiende Muy bien Y bla 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 Pero se tiene Que saber Quien se robó La luz Sería el cable Y voy a estar En la noche Viendo Que se roban Quien se roban Los cables Soy de la tercera edad Y el cable del parque Se lo robaron Como 40 metros Pero más bien Tendrían que investigar Las deshuesadoras Explicó la señora Digo Lamentablemente La hacen dar vueltas No No tienen La mínima sensibilidad De brindarle la atención A esta usuaria Pero bueno Ellos presumen Que son ahora La empresa estratégica Y productiva Del estado Si Cuando la realidad Y lo sabemos Este Por voz propia De ellos Ellos se roban El cable Normalmente Donde el conductor Es de cobre Pues se lo están robando Y al otro día Pues se instalan El de aluminio En donde este cable Que se roban Pues van y lo venden Les dan Una buena cantidad De dinero Y es lo que se están haciendo A un lado De que llegan A las colonias Y le piden dinero A la gente Por instalar El servicio Nuevamente El día Sábado En el fraccionamiento De Sierra Hermosa Ocurrió esto también Llegaron los contratistas De Comisión Federal De Electricidad Y bueno Pues le estaban pidiendo 200 pesos A cada vecino Por instalar El cable El Neutranel Nuevamente Obviamente Que ya el de aluminio Ya el de cobre Pues ya se lo habían llevado Claro, claro Imagínate En una unidad Mínimo 500 personas Ya 200 pesos No, pues ya Ya le hicieron Exactamente Entonces es un negocio Extra que tienen ellos Agosto en mayo Así es Agosto en mayo Ni hablar Es agosto todo el año Para ellos Ah, todo el año Para ellos No, de quien se deje No, porque lamentablemente Aquí es la gente Que no quiere defenderse La gente que no Dice Pues a mí no me afecta Me cortaron por error Pero no importa Hay que Hay que ver Cómo lo resolvemos Fíjate que otra nota En Akayucan Irrita a usuarios Protocolos de CFE Dice Protocolos de la Comisión Federal de Electricidad Irritan a usuarios Quienes al reportar Un apagón en su domicilio Calle o cuadra Luego de una grabación Con música Al contestar el 071 Le piden que revise Su instalación Luego de que se sepa De memoria Su número de servicio Y su RFC Por lo que De lo contrario No se levanta La hoja del reporte Para atender el problema Protocolos de la Comisión Federal de Electricidad Dice Uno de esos hechos Ocurrió la tarde Del miércoles De esta semana En la colonia Irregular Cirilo Vásquez Cirilo Vásquez Conocido inicialmente Como Los Gavilanes Donde un usuario Realizó su primera llamada A las 8 de la noche La primera empleada Que contestó No levantó el reporte Le pidió al usuario Que revisara la instalación De su casa No estando Esta en ella Y la segunda En contestar Se excusó Pidiéndole al usuario Que le dijera De qué color Era la luz Que emitía el medidor Y que viera Si era un apagón general O solo en su domicilio Fue hasta poco antes De las 11 de la noche Cuando el empleado Marcelo Treviño De la Garci Garza De la oficina De CF Monterrey Al conocer el caso Levantó el reporte Número J 11 02 12 30 04 Habiéndose disculpado Por la mala atención De las dos personas Que le contestaron Antes al usuario Sin haber levantado El reporte Al menos la segunda llamada Que este realizó Con la información En que se Aparte de que Se debe A que ellos Tienen que ajustarse A los protocolos De esta empresa Disque de clase mundial Después de ese reporte El personal De la empresa Fija Para atender El problema mínimo En 4 horas Y máximo 7 Pero esto fue A las 10 de la mañana Y es jueves 11 de mayo En el que se presentaron Dos trabajadores Efectivamente pues Ahora hay que hacer Todo el trabajo De la Comisión Federal Como usuarios Debemos ser técnicos Peritos Expertos Exactamente Para saber Lo que está pasando Con la red Si tenemos El bajo voltaje Si se fue En toda la colonia Si se cayó Una línea Entonces ya debemos De entregarles La orden de trabajo Para que salgan A realizarla Nada más Entonces bueno Pues es una pena De que Estén haciendo eso Y además La vergüenza Para ellos Porque ni siquiera Tienen la capacidad De atender Una cosa Tan simple Se supone Que tienen Sus cuadrillas De emergencia Que deben De atender Esta condición Y vemos que Ni siquiera Eso Están dispuestos A realizar A pesar De que Están recibiendo El cobro A pesar De todo Todo Lo que Lo que Tiene Comisión Federal Pero bueno Pues ahí Se ve la ineficiencia De esta empresa De clase mundial No y lo más curioso Que le digan Al usuario Que primero Verifique su instalación Segundo Que se percate Si efectivamente Fue un apagón general O solamente En su domicilio Tercero Que vean De que color Estaba parpadeando El equipo De medición Y si soy Daltónico Si No Y si en lugar De rojo Veo Este Un color Amarillo No Entonces Que le digo Mire Como que Medio rojo Como medio amarillo Y hay calcone De usted mezclando Los dos tonos No Y que le digo Es que el color Era verde No azul Si Y que no lo marcan Exacto No 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 A lo mejor Los medidores Son como ellos De sangre azul No Pero bueno Ni hablar Hay que seguir adelante Aguantando este tipo De atención y servicio Pero como dicen Algunos Falta poco Se ve daña La flora Gómez Palacio Durango Cierto es Que no debe haber Obstáculos Que interfieran En el paso De algunas líneas Eléctricas Pero también es cierto Que cortar las ramas Es más que un daño Irreversible Que se le hace A la flora Y ahí Que se le haga Un llamado enérgico A las autoridades De la Comisión Federal de Electricidad A fin de que Se exijan A sus empleados Tomen las medidas Adecuadas de prevención Joshua Cruz Aragón Director de Parques Y Jardines Del Ayuntamiento Gómez Palatino Dijo que recientemente En el Boulevard Pedro Anaya En la colonia Rodolfo Fierro Algunas ramas De las palmas Y árboles De ornato Fueron víctimas Del mal trabajo Que realizan Los empleados De la CF Tras dejarlos Prácticamente capados Recordó El funcionario Municipal Que las plantas Y árboles Además de construir Una imagen O adorno Para la ciudad Producen oxígeno Y dan sombra Sin embargo La poda La poda de árboles Que realiza La CF Es desmedida Además de que Dejan ahí Hojas Y ramas Cuando Dice Perdón 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 Cuando Podan En este caso Los árboles Que se apegará A los reglamentos Ecológicos Para exigir Que esa Paraestatal Realice bien Su trabajo De lo contrario Buscarán Se le sancione Administrativamente Pese a que Es una dependencia Federal Porque todos Debemos comulgar Con el respeto Y obligaciones Así como lo hacen Con esa dependencia Pagando la energía Eléctrica Aun siendo cara La tarifa Llámense comercial Industrial O doméstica Fueron ocho palmas Las que cortaron De más En los límites De la colonia El amigo Y claro Que este tipo De extralimitaciones Daña la flora Y la fauna Silvestre Porque se evita Además que Algunos pájaros Aniden Que decir De las abejas Que polinizan A falta de hojas Y ramas Si no lo hacen En otro lugar Morirán Dijo Y agregó La indolencia En algunos empleados Dejaron pelones Algunos lugares De ahí Que hayan levantado La voz Ya que los trabajadores De la CFE Tras creerse Protegidos Del gobierno Del gobierno federal Hacen lo que quieren Admitió Joshua Cruz Que es correcto Podar Porque los fuertes Vientos Pueden Pueden y mueven Las ramas Y dañan Las líneas Eléctricas Que al final De cuenta Se convierten En fallas En el suministro Eléctrico O apagones Y aun cuando Gómez Palacio Fuera una ciudad Muy arbolada Debe haber prudencia En la poda Como ves Si efectivamente Pues prácticamente Están deforestando No lejos De podar Aquí en Luz y fuerza Del centro Se hacía Efectivamente También esto Pero bueno Los compañeros Que realizaban Esta función Tenían una Certificación Tenían un ISO Si Entonces esta Esta poda Que se hacía Era sin que Afectara A la naturaleza Al medio ambiente Y bueno Pues volvía A florecer Nuevamente Si Previendo Efectivamente Que esto Causara daños A la red Pero bueno Pues la Cooperativa LF del centro Cuenta con Con este servicio También Que seguramente Muy pronto Lo empezaremos A realizar Pero cuidando El medio ambiente No como lo está Haciendo Comisión Federal de Electricidad Que prácticamente Está deforestando Las zonas Si Fíjate que Ahí hay un problema Ellos no cumplen Con la normatividad No cumplen Con los requisitos Y bueno Afortunadamente Como dije Hace un rato En el comentario Ya le está Llegando la hora Y entonces Ahora si se van a acordar Que se fueron Los malos Llegaron los peores Pero regresan Los buenos Entonces vamos a ver De qué forma Atendemos Gaby Vamos a un corte ¿Te parece? Un corte musical Claro que sí Vamos a ir a un corte Pero quiero darles Unos mensajes Que nos hicieron Llegar nuestros Compañeros A través del chat De Victoria Esmeita Y bueno El compañero Manolo Gutiérrez Que también Nos escucha De allá de Tlahuelilpan Saludos Bueno Él nos retransmitía Ya en los días martes En el tianguis De Tlahuelilpan Y bueno Nos comenta Que ha tenido problemas Con su equipo de sonido Y no ha sido posible Hacer esta retransmisión Pero él quiere enviarle Saludos y felicitaciones Felicitaciones Al camarada Eduardo Bobadilla Que bueno Como todos sabemos El fin de semana Fue su cumpleaños Y bueno Manolo Gutiérrez Le envía felicitaciones Al secretario de trabajo Eduardo Bobadilla Sarza Y por supuesto Que también De parte de todo El equipo de Radio Esme Y del programa De Anuelos y Fuerza Le enviamos felicitaciones A nuestro secretario De trabajo Eduardo Bobadilla Y bueno También Nos envían saludos Desde Nos mandan saludos Ay perdón No tengo El compañero May Ángel Pérez Saludos Al buen piña Desde Cuautla Morelos Y a todo el departamento De conexiones foráneas Les agradecemos Sus mensajes A todos ustedes Que bueno Nos hacen llegar Toda esta información Y saludos Y por supuesto Que si vamos A un corte musical Y regresamos ¿Qué escuchamos Gaby? ¿Qué escuchamos? No importa No importa Lo que sea Es lunes Bueno vamos a buscar Una música Como que este Viene uno todavía cansado Bueno vamos a poner algo Para despertar Bueno regresamos Les recordamos El número en cabina 55 92 70 61 Y pueden enviarnos Sus mensajes Al chat de Victoria Esmeita Regresamos Regresamos En un momento Continuamos Yo no quisiera que pensaras Que aprovecho Que aprovecho nuestra historia Para escribir una canción Y de lo triste Hacer victoria Pues si canto Simplemente Es para desahogar La herida Tampoco quiero Que imagines Que fue fácil Despedirme Los recuerdos Se montonan Y me dejan cicatrices En el corazón En el corazón Se siente Como si fueran Espinas Ya no es justo Que te quedes Es mejor Que te despidas Te quité la soledad Pero no te doy compañía Tu mereces Algo más Y en el fondo Sé que sabes Que no te lo puedo dar Afuera está lloviendo Y no sé Si esto sea una señal Si la decisión tomada Está muy bien O está muy mal Yo lo único que quiero Es que no pierdas Más tu tiempo Con mis besos Me duele Cuando escucho Como se te está Partiendo el corazón Hoy daría Cualquier cosa Por cambiar la situación Por poder mandar en mí Y controlar Esto que siento Que llevo adentro Pero no puedo Aunque lo intento Afuera está lloviendo Y no sé Si esto sea una señal Si la decisión tomada Está muy bien O está muy mal Yo lo único que quiero Es que no pierdas Más tu tiempo Con mis besos Me duele Cuando escucho Como se te está Partiendo el corazón Hoy daría Cualquier cosa Por cambiar la situación Por poder mandar en mí Y controlar Esto que siento Que llevo adentro Pero no puedo Aunque lo intento Yo no quisiera Que pensaras Que aprovecho Nuestra historia Para escribir Una canción Y de lo triste Hacer victoria Pues si canto Simplemente Es para desahogar La herida La herida La herida La herida La herida De la herida La herida Me han preguntado que si tú eres mi verdadero amor y yo Yo les digo es el amor de mi vida Gracias por querer como yo te quiero No me veo sin ti y no te exagero Y sí, a lo mejor no todo es perfecto Pero se soluciona con besos Igual te hago enojar, hasta a veces llorar Mas sabes que te amo y quiero que recuerdes esto Siempre te voy a querer Me aseguraré de enamorarte cada día Aun con mis defectos, aun con mis locuras y mis tonterías Siempre te voy a querer Te voy a cuidar por el resto de mi vida Hasta que la muerte un día nos separe Yo voy a ser tuyo Y tú mía Calibre 50 chiquitito Y es cierto a lo mejor y no todo es perfecto Pero se soluciona con besos Igual te hago enojar, hasta a veces llorar Mas sabes que te amo y quiero que recuerdes esto Siempre te hago enojar, hasta a veces llorar Siempre te voy a querer Me aseguraré de enamorarte cada día Aun con mis defectos, aun con mis locuras y mis tonterías Siempre te voy a cuidar Te voy a cuidar por el resto de mi vida Hasta que la muerte un día nos separe Yo voy a ser tuyo Y tú mía Yo creo que hasta aquí la vamos a dejar Hubiera preferido decirlo en persona Y es que supe algunas cosas que no me gustaron No entraré en detalle, sabes de qué hablo Porque eres así Porque eres así No te deseo mal de corazón Te digo Deseo que seas feliz aunque no sea conmigo No sabes el desorden que me has provocado Cuando al fin logré tener acomodado Todo mi interior Yo no merezco ser segundo opción de nadie Yo no merezco ser segundo opción de nadie Y sé que a veces Y sé que a veces Nada sale como uno quiere No pasa nada Aquí ninguno de los dos se muere Te voy a olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Y si al principio hubieras dicho La verdad No me hubiera enamorado Yo también sé jugar Suerte en todo Tengo que colgar Yo no merezco Ser segunda opción de nadie De todo esto Aquí yo soy el responsable Por no preguntar Antes de empezar Y sé que a veces Nada sale como uno quiere No pasa nada Aquí ninguno de los dos Se muere Me voy a olvidar Me voy a olvidar Y si al principio hubieras dicho La verdad No me hubiera enamorado Yo también sé jugar Bueno pues Suerte en todo Tengo que colgar Estás escuchando Luz con justicia Regresamos Regresamos después de este corte musical Gaby un popurrí que nos hizo despertar Julián Álvarez Música de pegue Más bien Para despertar Porque ya no sabía ni cómo hacerle No Para todos nuestros compañeros Que de alguna manera Han tenido la oportunidad De escuchar Desde las diversas actividades Que tuvimos la semana pasada Donde ahí mi compañero Secretario General Por voz En nombre de la Asamblea Nacional De Usuarios Retoman nuestras demandas Y nuestro pliego petitorio Y nuestro compañero Secretario General Interviene para poder tener Una Entablar una comunicación Con gobernación Y el secretario Bueno pues Comenta que hay que Presentar una propuesta Para buscar una solución Al conflicto social Y bueno A todos y cada uno de ustedes Decirles que desde el jueves En la tarde que tuvimos una reunión Con mi compañero Martín Esparza Secretario General del ESME Y él nos decía Que necesitamos De alguna manera Saber cuántos usuarios Están Integrados en la nube Cuántos participan Cuántos han Realizado una queja Y desde el viernes De la semana pasada Viernes, sábado y domingo Pues algunos compañeros Coordinadores del comité Les pedimos información Algunos lo mandaron En tiempo y forma Otros por alguna razón Pues no tenían la información Desde el Hace más de dos años Primero se pidió Una encuesta Cuestionario Después se modificó Tratando de buscar Que hubiera más información En la base de datos Una sábana Que esa sábana Pues para muchos Fue un poco complicado Darle pues una Este Revisada Y integrar la información Y bueno Ahora quisimos Simplificar un poco La información Para poder cubrir Esta base de datos Y para la gente Que luego no ve Lo que se hace Y se piensa Que quienes estamos Coordinando la Asamblea Nacional de Usuarios Pues simplemente Mandamos Ordenamos O somos los que Queremos salir a cuadro O para la entrevista O hacer No También somos gente De trabajo Como mis compañeros Gente de chamba Gente de lucha Y estos tres días Y estos tres días No lo hemos pasado Cada quien Atendiendo desde su Su espacio Pues lo que llega De información Poderle integrar En una base de datos Hoy Llevamos ya tres días Estando aquí Teniendo residencia ¿No? Tres días Viernes A domingo Y ahorita Bueno aquí en el programa Con muchísimo gusto No estamos cansados Solamente un poquitito Desvelados ¿No? Agotados Agotados Nada más Un poco Pero con el ánimo De que esta propuesta Que se pueda presentar Tenga una respuesta Para todos los integrantes De la NUE Y bueno pues aquí Mi compañero Paco De ahí de Tecama Mi compañera Gaby De ahí de Pradera Del comité de Gustavo Madero Pues a todos Les pedimos la información Y que Estamos buscando Que todos los usuarios Que creyeron En ellos Segundo Que confiaron En la asamblea Nacional de usuarios Y tercera Este Por ver Que el sindicato Logró sus objetivos A través de la lucha La constancia La participación Y bueno En la convocatoria Y por supuesto Pues el liderazgo Que tiene mi compañero Secretario General ¿No? Y ahora pues Le pedimos a la gente Que la información Que brinda Pues es con el objetivo De buscar una alternativa De solución Al conflicto Que lleva más de seis años Y pues sí Todavía seguimos trabajando En ese tema Paco Así es Así es Juan Luis Este Efectivamente No ha sido muy difícil Construir la NUE De repente Este Había gente Que no creía ¿No? Pero sí La misma gente Ha visto Ha luchado Y eso ha hecho Que la NUE Vaya creciendo Decías Y decías bien Juan Luis Nuestro Secretario General Martín Esparza Flores Tiene un compromiso Con la NUE Lo ha hecho Públicamente Ha hecho una labor Muy importante Ante El gobierno federal La Secretaría de Gobernación Para poder avanzar Y concretar Estas justas demandas Que tiene la NUE Entonces bueno Ahorita todo este trabajo Que se ha venido realizando Que has venido realizando Este En capturar En concentrar Todos los datos No es nada fácil No es nada fácil Pero bueno Yo creo que se está haciendo Lo necesario Para que podamos avanzar En las demandas Del Borrón y Cuenta Nueva Y lo demás Que venimos Este Pidiendo ¿No? Nuestro Secretario Está haciendo también Una gestión muy importante Muy importante Sabemos que las reuniones Que llevan a cabo No son nada cordiales Si por el gobierno Fuera Pues no nos da nada Ni siquiera nos reciben ¿No? Claro Pero bueno Afortunadamente La NUE Tiene el respaldo Del Sindicato Mexicano De Electricistas Tiene a nuestro Secretario General Que está haciendo Todo lo necesario Para que podamos Concretar esto Y seguro estamos Que así va a ser Que así va a ser Que sigamos teniendo La confianza Que participemos Todos en estas actividades Ya vamos a cumplir Un mes en el plantón Correcto Sabemos que no es fácil Estar en un plantón Y más aún Cuando no estamos Acostumbrados como usuarios Claro Pero bueno De alguna manera Todo esto tendrá Que rendir frutos Y pues no bajar los brazos ¿No? Seguir luchando Hasta alcanzar todo esto El día de hoy Se cierran centros De atención De Comisión Federal De Electricidad También Todo se hace De manera civil Y pacífica Y bueno Pues venimos abonando Como usuarios La parte que nos toca hacer ¿No? En la parte De la NUE De la Coordinación General Bueno pues Los vienen haciendo Aquí nuestros compañeros Nuestro compañero Juan Luis Que es Coordinador General De la NUE Y bueno Pues por parte Del Sindicato Mexicano De Electricistas Y de la Cooperativa El Efe del Centro Pues se viene haciendo Lo mismo ¿No? Este La Cooperativa Anda también Buscando la condición Donde podamos Ya tener una relación O formalizar una relación Ya contractual Con los mismos usuarios De la NUE Y bueno Pues primeramente Con esa gente Que se la ha rifado En serio Efectivamente Efectivamente Paco Hay varias actividades Y una de ellas Es el día de hoy Y nosotros Dentro de nuestras acciones Acuerdos que tenemos En la Coordinación Nacional Poderles comentar A la gente Que el objetivo Es visibilizar Nuestra lucha social Hacer acto de presencia En los centros de trabajo En los centros de cobro Y si lamentamos Que bueno Pues haya gente Que se preste Al juego del gobierno Para querer provocar O hacer ver A mis compañeros Que quienes están Actuando mal Somos nosotros Y que ellos Que pretenden Y buscan Generar Ya sea desde Un convenio Un pago Una atención De comisión Y que ya se han dado cuenta Que esta condición Pues no se ha cumplido Y pues es de la misma gente Que están acostumbrados Ellos a A mandar Para que se cumple Este caso Y lo comento Porque ahorita En la actividad Que tienen mis compañeros Aquí en Doctor Vertis En un centro de cobro Llega una persona Con una discapacidad A querer Violentar A mis puras mujeres Compañeras A insultarlas A agredirlas Que porque tiene derechos ¿No? Pues nadie le nega Su derecho Pero pues también No lo están impidiendo A que él pueda realizar Cualquier tipo de trámite La única diferencia Que en este momento Hay presencia Por parte de mis compañeras ¿No? Nos hablaron hace un rato Mis compañeras Coordinadoras de ahí De Coctemo Y nos decían Estamos solas Este queremos Que vengan compañeros Y bueno pues ya hicimos La labor para que haya Presencia de compañeros Y que este tipo de individuos Pues no Este generen Más violencia De la cual nosotros No queremos Ser parte Ni estadística Ni demás Queremos visibilizar Nuestra lucha Bien Paco lo comentas No es el primer lunes Ya lo hemos hecho De forma constante Estas actividades Y lo vamos a seguir haciendo Y poder invitar a todos Y poder invitar a todos Y cada uno de mis compañeros ¿No? Una a poderse integrar Al plantón De las distintas guardias Hoy le toca A la región sur Hay varios compañeros De la delegación De Xochimilco De Milpalta De Tlalpan De Tlalpan De Tlalpan Y de Tlalpan Y de Tlalpan De Tlalpan Que pudieran bien integrarse Muchas veces Nosotros decimos Ojalá Y fuera de forma constante El horario ¿No? Pero en la medida De sus posibilidades El tiempo que puedan Que lo inviertan aquí Que pues de alguna manera Sepan que es hacer En una actividad De esta naturaleza Porque no es fácil Pero bueno Ese es lo que corresponde Hoy Mañana salen A las 7 de la mañana Y el día de mañana Le toca a la región Oriente del Distrito Federal Donde le toca A Iztapalapa Venunciano Carranza E Iztacalco El día miércoles Le toca a la región Poniente Donde le corresponde A Valdadena Contreras Álvaro Obregón Coajimalpa Miguel Hidalgo Y el día El jueves Le corresponde A la región Centro Donde está Gustavo Madero Azcapuzalco Cuauhtémoc Benito Juárez Y ahí se integra Ecatepec Y el día viernes Le toca a la región Oriente del Estado de México Donde participan Algunos municipios Que son muchos Pero este Camac Chimalhuacán Nexahualcóyotl Texcoco Chalco Chalco Valle de Chalco Amecameca Iztapaluca Y bueno Por nombrar alguno Por ahí Nos pueden faltar Muy amplio Exacto Y luego el día sábado Le toca a la región Norponiente De lo que nosotros Le llamamos La División Lechería Para lo que es Cuautitlán Cuautitlán Iscali Villa Nicolás Romero Naucal Pantlan Y Pantla Tultitlán Exacto Y todas esas Y el día domingo Como de ayer Que le tocan A las regiones Foráneas Que nosotros Las hemos denominado Los compañeros De la región De Puebla De Pachuca De Morelos Y los compañeros Otra parte De la región Del Estado De México Donde bueno Pues ellos Ya están buscando Su dinámica De cómo integrarse Pero el día miércoles Así como lo comentas Paco Ya cumplimos En presencia Treinta días Treinta días De estar allí No es fácil Una porque bueno La condición De la presencia Participación De la gente Que hemos tenido Respuesta Lo podemos decir Con toda franqueza Y la otra Pues el clima Que a veces No nos permite Estar Pero si de día Es complicado De noche Es más Más con el cansancio Y el desvelo Pero bueno Cansancio De agotamiento No de Dejar la lucha Y entonces Bueno pues a ver Aquí a mis compañeros Les ha tocado Pues lidiar un poquito Con la naturaleza Con la lluvia Con el viento Que luego es el que más Nos genera Problemas ahí Para el campamento Pero afortunadamente Dice una consigna Que la lluvia Ni el viento De entre este movimiento Exacto Entonces pues vamos A seguir adelante Invitamos a los compañeros Que la actividad Del miércoles Hagamos un llamado Colectivo Que todos hagamos Presencia Participación Son treinta días De estar en el plantón De Río Ródano La convocatoria Nueva de la mañana Para poder marchar Aquí al plantón Y por supuesto Si dejara un lado Que el día viernes pasado Tuvimos la oportunidad De visitar La embajada de España Y esta embajada de España Bueno pues Prácticamente nosotros Creemos Y estamos seguros Que bajo la figura De la reforma energética Los negocios Que el gobierno Ha cedido A este país español Y a estas empresas ¿No? Donde allá no han tenido éxito Pero aquí vienen Invierten Y les voy a platicar Un caso Curioso Estábamos en la guardia De la región centro Hace dos jueves Pasados Y estábamos Escuchando un compañero Por cierto Él es de los que Me estuvo apoyando Hace ratito A atender la actividad De la captura Y todo lo demás Alberto Cortés No es el cantante Es un catedrático Del Politécnico Y es un compañero De Azcapotzalco Que estaba dando Información sobre Pues la condición De Pemex De comisión Y demás Y había En la madrugada Ayer a la una de la mañana Y de repente Vi a tres jóvenes Pues jóvenes Se ve que su estatus Es de lo más cómodo Y dos de ellos Se siguieron Dos caballeros Y una dama Y uno de ellos Se detiene Y empieza a escuchar La información Y se me ocurre A mí voltear Y le digo Que había una silla ¿No? Me dice No Ahí se quedó parado Y de repente Ya hizo el intento De caminar hacia mí Yo me acerco Hacia él Y me dice ¿Te puedo hacer una pregunta? Le digo Sí Si ustedes son De Comisión Federal de Electricidad Le digo No Nosotros pertenecemos A la Asamblea Nacional de Usuarios Le digo Y también al Sindicato Mexicano de Electricistas Ah Me dice Lo que pasa es que yo trabajo En la empresa Ibedrola Dice Pero no es tan malo El tema de la reforma energética Le digo Bueno Para ti que eres extranjero Que vienes Inviertes en euros Y que mi moneda Es 20 menos 20 veces menos Que la tuya Pues por supuesto Que para ti es un negocio Para nosotros No hay una afectación La reforma energética No trae beneficios La reforma energética Trae perjuicios Después de casi 3 años No hemos visto Los mexicanos El pueblo Una condición De mejora Ni en el servicio Ni en las tarifas No pero es que En verdad Yo trabajo ahí En Ibedrola En una empresa española No no Ya conozco tus antecedentes Pero no me voy a pelear contigo Porque tu eres Igual un trabajador Lo único que te digo Es que nosotros No queremos A las empresas transnacionales En este país Ya estamos hartos Que lleguen Hagan negocio Y simplemente Hagan las cosas mal Se lleven Los recursos naturales Ya procesados Y producidos Y que al final Los responsables Que son ustedes Pues se vayan Con las manos llenas Y que nos dejen A nosotros Con un mal servicio Entonces ya el joven Pues yo creo Como que entendió El mensaje Que no iba a ser fácil Poderme convencer Sobre su condición De las energías limpias Y demás Yo puedo estar seguro Que a lo mejor Podrá ser un buen proyecto Cuando se tiene dinero Todo se ve fácil Cuando se debe Se ve complicado Y entonces Nosotros que estamos Defendiendo este tema Del sector Pues decimos que no No es así Pero ya Me despedí bien De este extranjero Y me dice Bueno pues suerte En su lucha También reconociendo Que es ser humano Independientemente De la nacionalidad Pero fíjense Que curioso Que a veces creemos Que no todos Están interesados Algunos Desde su trinchera Como negocio Y nosotros Como pueblo Desde la defensa De nuestro servicio Así es Y si Puede ser Un buen proyecto Pero un proyecto Para los que buscan Ese gran interés Para los que buscan Llevarse Todo el recurso De nuestro país Desgraciadamente Ya todas las Empresas transnacionales Se vienen a apoderar De todo lo nuestro Ya prácticamente No tenemos Nada propio Ya todo lo perdimos Lo hemos dicho Muchas veces Ahora que nos queda Recuperar lo que hemos perdido Porque estas empresas Absolutamente Tienen ya todo Ya ni las playas Ni las minas Ni nada Es de nosotros Ya la educación O sea prácticamente Está privatizada Y se acaba ¿No? Se acaba ya Lo poco que nos quede Pues defenderlo ¿No? Y el resto Pues hay que luchar Para recuperarlo Desgraciadamente Es una realidad Que estamos viviendo En este país Que mucha gente No entiende O que muchos Lo entienden Pero no quieren Hacer nada Por luchar A veces La comodidad De estar en la casa Esperando que los demás Hagan las cosas Por nosotros Pues es lo más Lo más cómodo ¿No? Claro Pero no tiene que ser así Vemos Y lo hemos visto En estos días ¿No? Como gente adulta Mayores De verdad Que enfermos Este Con bastones En sillas de ruedas Han estado aquí Día a día Luchando Buscando Un cambio Un cambio Y las mismas Personas dicen Yo quiero dejarle algo A mis nietos Vamos a cambiar Esta condición Cuando mucha gente Joven Este Pues no No hace nada ¿No? Por buscar ese futuro Que más adelante Pues nos vamos a repetir ¿No? Porque no luchamos Cuando tuvimos la oportunidad Y ya cuando estemos ya Viejos Sin Sin agraviarnos Sin decirlo Despectivamente Estoy desvelado No estoy todavía Pues Empecemos a reclamar ¿No? ¿Por qué no hicimos esa lucha? ¿Por qué no nos esforzamos un poquito En crear este cambio Este cambio Cuando A lo mejor muchas veces Estuvimos acostados en el sillón ¿No? Viendo la televisión Pero bueno Pues aquí nos tocó vivir Yo creo que la gente Que está luchando Seguramente Vamos a concretar algo bueno Y pues sí Hemos visto que ha habido Cambios de conciencia Donde la gente Sí ha activado ese Esa Esa parte ¿No? De lucha Esa parte del guerrero Que todos tenemos Bueno Claro Fíjate que He observado mucho Que independientemente Del oficio Profesión Y alguna condición Que tenga el usuario Teniendo ocupación O no Se han interesado En el tema A través de la lucha Que ha emprendido La asamblea nacional De usuarios De formar Informar a la gente Y hemos logrado Que la gente Haga conciencia Para la defensa No solamente Ya nada más Del tema de la electricidad Ya se han interesado En otros temas Sobre lo que es el agua Sobre lo que es la educación Sobre lo que es Las pensiones Jubilaciones La seguridad social Sobre el tema De la cultura Sobre el tema De los bienes inmuebles Sobre el tema De la tierra Sobre el tema Del campo Y así como eso Puedo pasarme Lo que resta Del programa Mencionando algunas cosas Pero mejor le paro Porque no me acuerdo De ellas No Simplemente es por la condición De que En este país Tenemos una cantidad Importantísima De problemas Donde el gobierno federal Está más entretenido En este momento De los procesos Que se llevan a cabo En el Estado de México Buscando Cómo bajar Estos proyectos Programas sociales Convencer Este A la gente Para que puedan Pues apoyarlos Con el voto Y nosotros decimos Lamentable No Lamentablemente Este Hay gente que todavía Cree en este tipo De condiciones Y nosotros decimos Ojalá Ojalá Y ya Le toque al Estado De México También una pequeña Sacudida Para que Pues ya dejen De actuar De forma Este Ingrata En contra De nuestros Vecinos Usuarios Y mexiquenses De todos En general Ahorita que Comentabas del campo Recordarás Cuando fuimos A Zacatecas Y a San Luis Como la gente Con mucha tristeza Con mucha pena Veía como sus cosechas Iban a la basura Porque ni siquiera Pagarle a la gente Que tenía que cosechar Iban a recuperar el monto Y todo eso Iba a la basura Donde la gente Estaba perdiendo Sus propiedades Precisamente Por pagarle Comisión Federal De Electricidad Consumos Que no tenían Cuando ellos Inclusive Quitaban transformadores Desmantelaban Sus equipos Porque trabajaban Dos, tres meses Al año Y Comisión Federal Les cobraba Todo el año Aunque no tuviera Instalado Este El servicio Y la gente Pues con mucha tristeza Con mucha pena Veíamos esas condiciones Tan Pues tan difíciles Que estaban Que estaban viviendo Y a punto de perder El patrimonio De De muchos años De muchas generaciones De muchas generaciones Pero bueno Afortunadamente La gente Decide organizarse Y bueno Pues dicen que unidos Podemos crear Cambios importantes Si Fíjate que aquí Es la misma labor Que podamos hacer Paco Este De que la gente Sin importar Su condición Pueda Pues Tener Saber Cuáles son sus derechos Saber Que es lo que puede hacer Y hasta donde Los puede hacer Valer Y respetar Y yo estoy seguro Que la gente Ya está Valorando El esfuerzo Que hemos hecho A través de la construcción De participación De la información De la gente Para que la gente Se integre Nosotros decimos Una vez más La Asamblea Nacional De Usuarios Lo hacemos La sociedad De distintas Lugares Y entidades Este No tenemos Respaldo De nadie Solamente Solamente Es de nosotros Mismos La autogestión Que se genera De la aportación De cada uno De la gente Para poder Sobrevivir Y subsistir Para poder Dar a conocer Este tema Y es algo Que la gente Ya ha estado Haciendo conciencia Y bueno Pues nosotros Estamos seguros Que vamos a lograr Algo importante Y cuál va a ser Algo importante La solución La solución De un conflicto Y que tenemos Que ir Haciendo Esta parte Gaby Algún comentario Que tengas Sobre los temas Abordados Si este Juan Luis Pues bueno En primer lugar Bueno El tema Que tocaste Al inicio De los compañeros Que están En la actividad Bueno Pues recordarle A todos los usuarios Que deben sumarse A todas estas actividades Porque bueno Pues mientras Se está llevando a cabo Aquí el plantón Pues no se deja De lado Todas esas otras Actividades Y bueno Siempre les hemos dicho Que es muy importante Esa situación Porque no podemos Estar estáticos En un solo lugar Porque bueno Estamos por guardias Cada día A una región Diferente Y bueno En este sentido Pues comentarle A todos nuestros amigos Que la NUE Se mantiene activa Por todos lados Ahorita pues Este trabajo Tan importante Que has estado Realizando Juan Este que bueno Por digo Pues esta situación Eres el coordinador A nivel nacional Y bueno Pues si recae En ti Una fuerte responsabilidad Te vemos Muy cansado Pero bueno A final de cuentas Aquí estás presente Nuestro compañero Ariel Zamora Se encuentra ya En la actividad De los centros De trabajo También nos comentaba Si en algún momento Se requería De algún enlace Pues estaba ahí Al pendiente De la llamada De la llamada telefónica Y bueno Pues si esta situación Que estamos viviendo Con estas actividades Donde verdaderamente Pues el gobierno Pues sigue pensando Que nos puede amedrentar Pero bueno Yo siempre he dicho Todavía no se da cuenta De la capacidad Se lo hemos demostrado Muchas veces Y aquí pues La mayor parte De los usuarios Que son de la tercera edad Que son mujeres Ahorita nos comentabas De nuestras compañeras Que están haciendo Este Esta labor Y bueno Que se exponen A todo este tipo De situaciones Porque no toda la gente A pesar de que No tienen los recursos Necesarios Para poder pagar Un servicio Pues se aferran Y nos critican Y nos juzgan Mal Sin conocer Pues el verdadero Trasfondo De toda esta lucha Esto pues Conlleva Muchas situaciones En primer lugar Pues son las altas tarifas No tenemos un contrato Toda esta Maraña de situaciones Pues De De lo mal Que se vinieron dando Desde la extinción De Luz y Fuerza Y que bueno Nosotros lo hemos venido Explicando a lo largo Ya de De casi siete años Con la creación De esta organización La Asamblea Nacional De Usuarios Y que bueno No se prestan Ni siquiera A escuchar La información ¿No? Porque bueno Tampoco no es Nada más De estar ahí Estáticos Se trata de Informar a todos Los usuarios Que se acercan A querer pagar Su recibo Porque esto es Lo importante No quedarnos Únicamente Ya porque yo Tengo Estoy en esta En esta organización Estoy por un Objetivo Colectivo Que a final de cuentas Pues es posible Que muchos más Que no saben De qué se trate Pues también salgan Beneficiados ¿No? Entonces es necesario Que toda la gente Esté informada Y si a final de cuentas Pues si ellos deciden Seguir pagando Bueno pues Es su dinero A final de cuentas Nosotros tenemos Que cumplir Con esta responsabilidad De informar Al pueblo de México De todas estas Actividades Que estamos llevando A cabo Que pues lamentablemente La Las Los medios De comunicación Que están al servicio Del Estado De los poderosos No informan Ellos podrán informar Que estamos bloqueando Calles Que estamos haciendo Este marchas Mítines Pero no dicen Por qué De nuestras demandas De nuestra molestia De este hartazgo Que ya tenemos Todos los mexicanos ¿No? Por todo lo que estamos Viviendo Con estos gobiernos Neoliberales Juan Y bueno pues Pues seguirlos invitando A que se sumen Al plantón A las actividades A todas las movilizaciones Y esta del próximo miércoles Que ya estamos Este cumpliendo ¿Verdad? Bueno ya se cumplió ¿Verdad? El mes El próximo El próximo El miércoles Entonces bueno Es muy importante Esta actividad Y bueno Esperando que Como ya lo mencionaste Esta mesa A la que nuestro Secretario General Subió nuestras demandas Pues tenga Eco ¿No? Allá Allá en esta En esta instancia De gobierno Exacto Antes dieron corte Gaby De lo que estabas comentando ¿No? El hartazgo Que tiene Por el mal servicio Y la mala atención Dice Cierran calle De Aguadulce Poste de CFE En riesgo de colapsar ¿Dónde he escuchado eso? En muchos lugares Bajo California Hasta el sureste mexicano Toda la república De costa Ocesta De oeste Oeste De este Oeste Están ahí La calle Ignacio López Rayón De la colonia Lázaro Cárdenas Fue cerrada La circulación A petición De los mismos Vecinos Debido al riesgo Que representa Un poste De propiedad De la CFE Los afectados Dijeron que son apenas Los cables Que sostienen El mastín Por lo que reportaron El hecho A la parestatal Eléctrica La cual refirió Que en las próximas horas Lo sustituirían Ante el riesgo Que representa Acudió al lugar Personal de protección Civil Quienes realizaron Las recomendaciones Pertinentes A los vecinos Para que eviten Que los infantes Jueguen por el lugar Incluso también Cerraron de manera Temporal La circulación De la arteria Hasta el personal De la comisión Federal de electricidad Realice los trabajos De cambio de poste La cual se encuentra Sumamente deteriorado Los colonos Iniciaron Que ya era necesario Dicho cambio Toda vez que calcula Que tiene más de 30 años En funcionamiento Y durante ese tiempo No había Habido No habían recibido Mantenimiento Del mismo Fíjate Cierra en una calle La foto Que se alcanza a apreciar Es como cuando Están los militares Y entonces sacan Sus espadas Y hacen esto Así están más o menos Los postes De esta foto Que marcan Y bueno Dicen que cerraron Vialidad Hasta que se presente El personal Róganle a Dios Que sea pronto Espere No llegue Se vence El mes de mayo Y entonces sigan Esta vialidad Cerrada Y la gente Pues con el Ahora si como dicen Con la zozobra De que estos postes O estos cables Pues terminen De vencer Este poste Si así es Mira aquí Veía la imagen Y veía la imagen Que mostrabas Desgraciadamente Está ocurriendo En todos lados Ellos no Están instalando Los postes Como debe de ser Comisión Federal De electricidad Ha creado Nuevas normas Pero bueno Pues no son las correctas Porque vemos Que los postes Están venciendo Que el tirón Del mismo conductor Hace que el poste Se inclina Hacia un lado Y en todos lados Donde han estado Haciendo el cambio De poste Está ocurriendo esto Inclusive Hubieron algunos trabajos Que hizo la cooperativa El Efe del Centro Donde ellos decían Tiene que ir así Y cuando se dieron cuenta Que esto Que estaban realizando Bajo sus normas Era malo Pues inclusive Dijeron A ver cooperativa Como lo haces Y ya la cooperativa Lo empezó A poner De acuerdo a las normas A la experiencia De Más de 102 años De De vida Que tiene este sindicato Y vieron que era Lo correcto Pero bueno De repente Se aferran A condiciones Cuando Todas Esas empresas Empresas contratistas Pues no tienen Ni siquiera Ese conocimiento ¿No? Con que la experiencia Que existe En el sindicato En la cooperativa Pues es muy Es muy grande La calidad Pues no se diga ¿No? Claro En lo que está fallando Comisión Federal de Electricidad Y que no están Dispuestos a A cambiar eso ¿No? Por la soberbia Por la condición Que ellos traen De sentirse De la empresa De clase mundial Donde bueno Creo que ya El eslogan Ya lo quitaron Porque Les quedó Les quedó Este grande El saco Así es ¿No? Se dieron cuenta Que no era así Exacto Vamos a un corte musical Vamos a un corte musical Gaby Regresamos Saludos a todos Nuestros compañeros Que están activos En redes sociales Claro que sí Vamos a un corte musical Les recordamos El número En cabina 55927061 O nos pueden enviar O nos pueden enviar Sus mensajes Al chat De Victoria Esmeita Adelante Vamos a este corte musical Estás escuchando Luz con justicia En un momento Continuamos Luz con justicia Luz con justicia Explícame por qué No lo puedo entender Dime por qué Cambiaste tu forma de ser Aún recuerdo Tus caricias En mi cuerpo Pero ya no las tengo Porque ahora estás con él Explícale y hazle saber A mi corazón Me descuide un segundo Y ya le hacías el amor Arrepentido y me encuentro De esta relación Saliste una cualquiera Que no tuvo compasión ¿Cuál fue mi error? Si yo siempre te diré Todo en mí no quedó No estuve para ti Sin que me lo pidieras Yo te bajé la luna Yo te bajé la luna Yo te bajé la luna El cielo y las estrellas Dime por qué Así no más tú de la nada Te fuiste con él Me destrozaste el corazón Y eso no estuvo bien Yo me dejé llevar Y ahora ya no sé qué hacer Porque me tocó perder ¿Cuál fue mi error? Si yo siempre te diré Todo en mí no quedó Yo estuve para ti Sin que me lo pidieras Yo te bajé la luna El cielo y las estrellas Dime por qué Así no más tú de la nada Te fuiste con él Me destrozaste el corazón Y eso no estuvo bien Yo me dejé llevar Y ahora ya no sé qué hacer Porque me tocó perder Estás escuchando Luz con Justicia Regresamos después de este corte musical Híjole Gaby ¿Quiénes eran esos señores tan enjuntiosos? Los recoditos Ah ¿Tú no eres recodito? No, recodote Ah bueno No, yo nomás pregunté Digo recodito Entonces vaya Que está más chiquito Sí Estoy de acuerdo Saludos a mis compañeros Que están en la actividad Que seguramente ya en un rato más Estarán concluyendo Por ahí hay imágenes De los compañeros de Gustavo Madero El centro de cobro Que hicieron presencia y participación Los compañeros también de Tecama Los compañeros de Toluca Los compañeros de por aquí Del centro De la zona Centro del país Aquí en la Ciudad de México Hay varios compañeros Que han estado Difundiendo Las Las Este Fotos Incluso algunos videos De la presencia y participación Los compañeros de Toluca Que también han estado Haciendo su actividad Y bueno pues En las distintas regiones Que han estado Atendiendo el llamado De la Asamblea Nacional de Usuarios Gaby No quería Yo comentarlo Pero Hace ratito Que estábamos en un corte Me comentabas Que bueno Tenemos que hacer mención de esto Y no es un capricho Simplemente es Por la solidaridad Que tenemos con un compañero Un compañero combativo Un compañero de lucha Un compañero que Fue parte de aquí De Radio Esme Incluso Colaboró y apoyó En el programa De frecuencia laboral Y bueno pues yo Gaby te pediría Que nos informaras Sobre este tema Si este Juanito pues Lamentablemente Pues estas noticias Pues como dices Las tenemos que dar Tratándose de un compañero Pues muy combativo En esta lucha de resistencia Hablamos de nuestro compañero Y amigo Mario Navarrete Real Que hoy Por la mañana Pues acaba de perder Lamentablemente A su señora madre No tenemos ahorita Más datos Juanito Este La única Noticia Que recibimos Fue que falleció Su mami El día de hoy A las 5 de la mañana Pero bueno pues Yo creo que Es importante Hacerlo saber Mario Navarrete Pues es un compañero Pues que siempre Nos sube toda la información Tanto de la lucha De resistencia Como de otras Luchas sociales Pues si Como lo acabas de decir Colaborador de aquí De Radio Smed Tuvo Tenía un programa También junto con su hermano Y pues prácticamente Es el corresponsal Porque en todos lados Donde hay Este Movimientos Sociales Está su cámara fotográfica Y siempre nos hace una Este Pues muy buena redacción De las actividades Que él cubre Y bueno pues Le enviamos De verdad Una Nuestro Un abrazo muy fraternal Nuestras condolencias De parte del programa De Anuel Luz y Fuerza Y por supuesto De todo el equipo De Radio Smed Y bueno Estaremos al pendiente Para saber Donde se encontrará Y donde podemos Acompañarlo Y bueno pues Más adelante Si tenemos Antes de terminar el programa Pues se los haremos saber Claro Fíjense Voy a comentar Una indiscreción Hace dos semanas A mi compañero Mario Navarrete Por una cuestión de salud Lo operaron Estaba Convalesciente Todavía recuperándose De su condición De Tratamiento Y cirugía Que le hicieron Y bueno pues Hoy en estos días Lamentablemente Ya en su recuperación Pues pierde A su mami Y hace unos años Perdió a su papá Y entonces Pues no ha sido fácil La resistencia Yo sé que Que no Somos víctimas Simplemente comentamos Lo que sucede Digo no somos víctimas De lo que pase Sabemos que todos Tenemos un principio Un fin Pero pues Estando en la resistencia Se siente todavía mal Buscando como Defender a nuestra Organización sindical Buscando como Llevar Pues de repente Un sustento Para compartir Con la familia El alimento Y bueno pues Ahorita con la pérdida De mi compañero Mario De su mami Y que hace unos años Fue su papá Y bueno pues yo Me sumo a esta Este Pues llamado Que se hace En apoyo a mi compañero Mario Navarrete Y efectivamente Estaremos al pendiente Si lo podemos acompañar Que nos digan Donde y a que hora Y eso lo hacemos Con todos los compañeros Pero en especial La gente combativa La gente de lucha La gente con convicción La gente Pues que Sin importar el día La hora Está presente Y pues buscando Como hacerse partícipe En la resistencia Y uno de ellos Ha sido mi compañero Mario Navarrete Mario Un abrazo fuerte No hay palabras La pérdida De la que nos da la vida No tiene palabras Y bueno pues Algunos de nosotros Ya también hemos sufrido Algunos decesos Y bueno pues Aquí seguimos Adelante Pero gracias Gaby Por el comentario De mi compañero Mario Navarrete De nada Este Juanito Quiero pasar a cuadro Ahorita una de las imágenes Que comentabas De las actividades Que estamos teniendo Ahorita en los centros De trabajo Y bueno aquí Estas imágenes Que vemos Pues son De allá De la De la Perdón De la región centro Y estamos Bueno aquí Estas imágenes Comité De la asamblea Nacional de usuarios Pues ahí están Nuestros compañeros En estos momentos Dando la lucha Pues saludos A todos mis compañeros Que con convicción Están participando Y a todos aquellos Usuarios integrantes Y más mi admiración Para los de la tercera edad Que sin importar El momento Han estado participando Muy activos Es un ejemplo ¿No? Así es Así es Inclusive Hay adultos Pues que vienen Con sus condolencias ¿No? Este con sus dolores Con condiciones Este físicas Que de repente Limitan Pero eso no los detiene No claro No los detiene Ellos siguen Este Luchando Siguen participando Y bueno Pues son los que creo Que menos se cansan ¿No? Son Los que están dispuestos A llegar al último Con Con esto Que hemos iniciado Desde hace ya Casi siete años De la NUE Y casi ocho años Con el ESME Que fuimos los que iniciamos La construcción De esta Asamblea Nacional De Usuarios Y bueno Sí Estos usuarios mayores Son los Los guerreros Que nos vienen poniendo El ejemplo Y que nos vienen Impulsando Nos vienen jalando Y nos vienen empujando Claro Sí Gente muy valiosa Y bueno Sobre la información Que han tenido Han sido los más receptivos Por muchas razones ¿No? Una por la economía Otra por el salario Otro Que no tienen pensión O jubilación Y lo poquito que perciben Bueno pues dicen Esperarme 30 días Para recibir Pues este Ingreso Como para que se vaya A un servicio Y aparte No me alcance Para cubrirlo ¿No? Así es Vamos a leer esta nota Dice Cierran acceso a Torreón Por falta de energía eléctrica Los habitantes De la colonia Plan de Ayala No permitieron el flujo vehicular En la calle Musquis A la altura del puente plateado En protesta Debido a que ya tenían Más de nueve horas Sin luz Los habitantes De la colonia Plan de Ayala Al poniente de la ciudad Tomaron la decisión De cerrar La calle Musquis A la altura del puente plateado Como protesta A los altos costos De la luz Y ya que tenían Más de nueve horas Sin energía eléctrica El caos vial Permaneció durante Más de diez horas Había cincuenta personas Que decidieran bloquear El paso de la calle Musquis Esquina Boulevard Constitución Causando una gran fila De vehículos Se formaba Desde Gómez Palacio Hasta Torreón Agentes de realidad Acudieron para ver Qué es lo que estaba pasando Entrevistándose Con los manifestantes Quienes explicaron Que desde las nueve De la mañana No tenían energía eléctrica Y que a pesar De haber reportado El problema En múltiples ocasiones Nadie acudía al llamado Amenazaban Con volver a cerrar Las calles Pero no lo hicieron Al ser atendidos Por un camión De la Comisión Federal de Electricidad Comentaron que les Cobran tarifas muy altas Y cuando hacen cortes De energía No acuden A restablecer el servicio Yo vivo nada más Con mi esposa Somos dos Y la casa Es de una sola habitación Me llegan recibos De 1200 al bimestre Pero ahora fue De 4800 ¿Por qué? Si nada más Tenemos un foquito Y un ventilador Y ya es demasiado El abuso Manifestó uno de los afectados Además los vecinos Indicaron Que ellos no están En contra de pagar la luz Pero que se modelen Las tarifas Todos hemos hablado Y ahora que hablan Los oficiales Los de la luz Dicen que nada más Tienen un reporte Y no es así Además esto no es de ahorita Es de todos los días Siempre nos dejan sin luz Mucho tiempo ¿Cómo ves mijo? Y seguir haciendo así Hasta que no se vayan Lamentablemente Hasta que no se vayan Porque no existe el compromiso Que debe de haber Porque además Están pagando un servicio No están regalando nada Entonces bueno Pues deben de dar La mejor atención Porque bueno Es una de las finalidades De la reforma energética Mejorar el servicio Si Una de las intenciones Era bajar el costo De la energía eléctrica Pues vemos que no es Ni una Ni la otra Efectivamente Por eso estamos aquí Luchando Como asamblea nacional De usuarios Y lo hemos dicho Miles de veces No nos negamos a pagar Simplemente queremos pagar Lo que es justo Entonces bueno Pues comentaba De las personas adultas O en general Recibos Bimestrales De 7 mil 8 mil 15 mil pesos Pues de donde Consumos de 900 800 kilowatts Cuando la gente Pues realmente Tiene 2, 3 focos Algunos de ellos Ni siquiera tienen Refrigeración Entonces bueno Pues es un Un abuso Constante Es un abuso Que ha llegado ya Al hartazgo En la misma sociedad Y que además Pues imposibilita Cualquiera Hacer el pago De estos recibos Tan Tan altos Claro Y lamentablemente Es algo que Bueno pues Presumen Quienes están Al frente de esta Empresa productiva Del estado Que bueno Pues ha sido Después de la Reforma energética Por el precio Del petróleo Por el precio Del combustible Por la Este Como se llama El alza del dólar Y hablan de que Los precios internacionales Se ajustan Con el peso mexicano Y bueno Han dado una serie De explicaciones Que yo la verdad Te voy a ser sincero Con todo lo que han dicho No les creo Nada No No efectivamente La misma gasolina Si bajaba el dólar Pues tendría que bajar La gasolina Y vemos que Eso es mentira Entonces bueno Pues ya el gobierno Prácticamente ya no le creemos Está desquiciado Ni le vamos a creer Buscan sus condiciones Particulares Decías hace rato Están más preocupados En las campañas Electorales Que estar buscando La condición De mejorar Pues la vida De la gente Que representan ¿No? Claro Aunque no se haya votado Por ellos Bueno pues finalmente Vienen representando A sectores de la sociedad Que ni siquiera Ahí le están cumpliendo Si, si Lamentablemente Ahorita Estos candidatos Son unos que Se defienden Otros que Presentan pruebas Pero todos hablan De que yo soy malo Y aquel es peor Y yo soy bueno Y él es el angelito Y le están saliendo Las alas Y no te preocupes Yo si te voy a escuchar Al rato no te veo Pero bueno De todos modos Es lo mismo ¿No? Es parte del sistema Y bueno Cuidado ¿No? Porque ya ves que Así como tú tienes Un cacique No de apellido Sino de cargo Ahí en Tecama Pues también aquí En Ecatepec Pretenden hacer lo mismo ¿No? Este El que deja la gobernatura Pretende para nuevamente La residencia municipal De ahí De el Al municipio Donde dice él Que es residente Que ahí pasó su infancia ¿No? Pero bueno Ya no voy a platicar de eso Porque me va a hacer llorar Este señor Dice Vecinos de las colonias Ubicadas en la zona Suburbana de Acapulco Calificaron como un elefante Blanco a la delegación De la Procuraduría Federal Consumidor ¡Ah! No me dan Porque no resuelven Ni dar seguimiento A las denuncias Que han interpuesto Contra la CFE Por cobros excesivos En el servicio De energía eléctrica Así como contra Empresas de televisión Satelital Entrevistados por separado Afuera de las oficinas De Profeco Ubicadas en la costera Miguel Alemana A un lado del fuerte De Santiago Los ciudadanos Se quejaron Porque el delegado De esta dependencia Saúl Montufar Mendoza Ah para apellido Solo los ha hecho Dar vueltas Gastando dinero En pasajes Y no les ha resuelto Nada Como se había comprometido El señor Rafael Cartino Pérez Carmona De Ciudad Renacimiento Aseguró Que tiene Más de 6 meses Que emitió Una queja Contra la CFE Y hasta la fecha La Profeco No le resuelve No le resuelve Y señaló Que no piensa Pagar Los más de 50 mil pesos Que le están cobrando A la parestatal Porque no ha consumido Esa cantidad de energía Nosotros somos Personas mayores Venimos desde Renacimiento Y no nos resuelven Nos dicen Que la CFE No ha respondido Y nos tienen Dando vueltas Gastando dinero En pasajes Queremos resultados Luego pedimos Hablar con el delegado Y nunca está O nos lo niegan Nos atiende Un maestro Que no tiene Poder de edición Expresó Por su parte La señora Catalina Ramírez Castro De la colonia Emiliano Zapata Lamentó Que su queja Contra la empresa De Sky Por cobrarle De más Por un servicio De televisión Satelital Y aún En la Profeco Le habían asegurado Que ganaría La querella Ni siquiera Hay avances Y se dice Desesperada Porque desea Recuperar su dinero Yo pagué Dos mensualidades Por adelantado Y nunca fueron A instalarme La antena de Sky Y me dijeron Que tenía problemas En esa zona Con la señal Pero no quisieron Regresarme mi dinero Por eso vine aquí Pero no resuelve nada Puras vueltas Y copias de papeles Y los resultados No los considero Al respecto El personal De la Profeco Se negó a dar declaraciones Sombre a ambos casos Porque dijeron No tenerlos registrados Hasta el momento Y una secretaría Argumentó Que es únicamente El delegado Quien puede hablar Sobre las querellas Pero estará en su oficina Hasta el próximo lunes Para poder entrevistarlo Fíjate Se enojan Porque luego uno Hace presencia En sus oficinas ¿No? Les dice Si no puedes Dímelo Si no tienes capacidad Dámelo por escrito ¿No? Y todavía dignos Se enojan Y dicen No, si puedo ¿No? Y entonces Ahora resulta Que la secretaria Y el personal de ahí Dicen que el único facultado Para dar Este Información Sobre estas denuncias Administrativas Conciliadoras Es el delegado Y el delegado Nunca está Y entonces Pues sí Efectivamente Yo coincido El elefante blanco Solamente Este Gastándose el presupuesto Del erario Público Pero no resuelve Absolutamente nada Y una prueba más Somos la asamblea nacional Luchosa ¿No? Así es Y no lo resolverá ¿No? Sabemos que Profeco Simplemente está De pantomima ¿No? Por ahí el gobierno Lo mete en una esferita De color de rosa Donde ellos creen Que Pues todo está bien Todo está bien Donde Efectivamente Ellos Lejos De apoyar O de defender Al consumidor Como lo dice Su misma ley Hacen todo lo contrario ¿No? Y lo hemos vivido Aquí en la nube Cuando el conciliador Lejos de apoyar Al usuario Finalmente Se pone del lado De Comisión Federal De electricidad Y llegan hasta Las amenazas ¿No? Pero efectivamente Bueno aquí está La asamblea nacional De usuarios Donde conocemos Nuestros derechos Conocemos la ley De Profeco Conocemos la ley Que nos protege Y efectivamente Pues no No vamos a bajar Los brazos En seguir defendiendo Esta posición Esta condición Que hemos empezado A hacer desde hace Muchos años Por concretar Un respeto Hacia todos nosotros Como usuarios Como consumidores Y que la Profeco Bueno pues deje De servir De tapete Para Para el gobierno federal Para Comisión Federal De electricidad Y al último Pues van a tener que responder Y darle respuesta A todas las demandas Que tenemos En esta instancia De Profeco ¿No? Esos recursos De queja Están apegados A la ley Aunque muchas veces Lo desconozcan Este Teniendo su Su reglamento ¿No? A veces es más fácil Desechar los recursos De queja Que aplicarse Y ponerse a trabajar Que es lo que Han estado haciendo Estos últimos meses Juan Claro Fíjate que yo sé Que los compañeros Quienes han Hecho mención En esta nota Periodística Los usuarios Y sé que Si no me escuchan Por lo menos Alguien que Que llegar a tener Conocimiento Que conozcan En esta zona Pues que metan Una denuncia Al órgano De control interno De Profeco Que hagan la denuncia Del personal De Profeco Y verán Como rápido Y de forma Si no inmediata Y esperita Y demás Seguramente Harán presencia Tanto el delegado Y buscarán La manera De darle Una respuesta A una solución Y de no ser así Pues existe la mesa De responsabilidad De servidores públicos Agotando la instancia Interna Para que ellos Puedan continuar Un procedimiento Y seguramente Por ahí Habrá algún resultado Una respuesta Que les permita Ser escuchados Y si no les van a resolver Pues que no les hagan Perder el tiempo Porque de por si Se quejan De los altos cobros Y del mal servicio De una y otra empresa Y luego los hacen gastar Y dar vueltas Y como dicen Personas de la tercera edad Que están buscando Cómo subsistir Y estos individuos Buscan esta forma De seguir adelante Pero bueno Es parte de lo mismo Cómo ves Paco En esta situación Que tú Y yo Y muchos De nuestros compañeros Hemos vivido A través de este Viacrucis De la condición De Profeco Que ha tenido Esta situación Pues si efectivamente Mucha gente llega A la desesperación Porque no ve solución No ve avances En cuanto va A Profeco Inclusive reciben Hasta amenazas Amenazas Por parte del proveedor Por parte de De los mismos Conciliadores Y pues La nula atención Que están dando Pero bueno Eso Eso es lo que ellos buscan Eso es lo que No tenemos que hacer Entre Más seamos Los que nos venimos Organizando Los que venimos Defendiendo Todo esto Pues seguramente Llegará el momento Que ellos van a tener Que alinearse Y respetar Lo que mandata La misma ley De Profeco Nuestros mismos derechos Efectivamente Y fíjate Una más Ahí en Cornavaca Morelos Reinicia el alcalde Negociaciones Con la CFE Dice Este individuo Que trae el balón En el pie Dice Llamó a no politizar El tema Del sistema potable Y alcantarillado De Cornavaca Zapac Respecto a la suspensión De energía En equipos de bombea El sistema De agua potable Alcantarillado De Cornavaca Zapac Se comprometió A depositar El pago De 10 millones De pesos A la comisión De electricidad Para que la empresa Reconecte la energía Eléctrica En cuatro De los pozos Más importantes Y pare El corte En el resto No obstante El bolsero De la paraestatal Precisó Que será Hasta dentro De 15 días Cuando el organismo Pueda completar El 25% Que requieren Para firmar Un nuevo convenio Al respecto El alcalde De Cornavaca Afirmó Que mañana Personal del ayuntamiento Y él Se reunirán En la Ciudad de México Con directivos De la CFE Para continuar Las negociaciones De esta manera Lograr restablecer La energía eléctrica En los más de 60 Puestos de distribución De agua En la capital El Edil declaró Que la problemática De la deuda Es un cuento De nunca acabar Es una deuda Y va a seguir pagando Sin embargo Precisó Que buscarán Llegar consenso Entre ambas partes Si no Aquí le hacemos Su queja Así es Y lo comentamos Hace rato No precisamente De Zacatecas Y de San Luis Que estaban viviendo Esta problemática Y bueno Obviamente Lo están viviendo En todos lados Todos los pozos De agua Tienen este problema Y más aún Todos los sistemas De aguas Independientes Donde los mismos Usuarios Se encargan De darle mantenimiento O suministrarse El servicio Y desgraciadamente Los mismos municipios O ayuntamientos Están coludidos Con comisión federal En estar presionando A la gente En estar alterando Los consumos Para que todas Estas personas Que administran Los pozos Pues lo dejen Claro Y entonces Ya tengan toda La privatización En sus manos Por medio de Odapas Entonces Es lo que vienen Haciendo En estos momentos En los municipios En los estados Hacer esa presión Aumentando Los costos Del suministro Para que ya La misma gente Bueno Se desespere Y le deje ya El control De los pozos A los mismos Este Municipios Para la privatización Así es Claro Si es En deudo Pero si no No te preocupes Aquí estamos Los que te podemos Resolver Nosotros No tenemos lana Pedimos prestado Pero nosotros Si sabemos Administrar Tú no Pero bueno Ahí es una pequeña Deuda que tienen 10 millones de pesos Solamente es el 25% Estamos hablando Que la deuda De este municipio Son más de 40 millones Y la gravedad Te acuerdas Vamos a cumplir Dos años Que fuimos a la caravana Si Este Y precisamente No veíamos Como Comisión Federal De Electricidad Inundaba poblaciones Completas Si Para quedarse Con los territorios Para despojar A la misma gente De las sierras Y veíamos Cosas tristes De la condición Como lo venían haciendo Y la gente Pensaba que estaba sola Que eran los únicos Que tenían Esta problemática Y a raíz del paso De irse integrando A la misma caravana Se dieron cuenta Que no estaban solos Que veíamos muchos Que estábamos peleando En contra de esa condición Y bueno Pues empieza a ser Una estructura De alianzas De luchas En conjunto Donde bueno Pues ya En este caso Comisión Federal De Electricidad No es lo mismo Llegar y agredir A una población Cuando las demás Empiezan a protestar Y a defenderse Pero todos En unidad En conjunto ¿Por qué? Porque imagínate Pues inundan Tu pueblo Inundan tu casa Te despojan Y si tú No te quieres salir Te mandan A la fuerza pública Para que te quiten Tu territorio O tu propiedad No y sin importarles Si hubo pérdidas humanas ¿No? Sí es Y que si Algunos de ellos Nos platicaban En aquel entonces Que efectivamente Habían tenido Decesos Sobre esta situación Que se provocó Porque no fue Una condición natural Y que bueno Ya estos compañeros De esta comunidad Pues si veían Que afortunadamente Para ellos Había Apoyo ¿No? Que desgraciadamente Estaban muy alejados Y que bueno A través del andar De la caravana Pues se daban cuenta Que no estaban Este Ajenos a un problema General ¿No? Desde la trinchera Desde la comunidad El barrio La calle La colonia El municipio Desde su entidad Este Pues también padecían Pero Pues no visibilizaban Su lucha Y el objetivo De esta caravana Fue unir Y unificar Todas estas Inconformidades Molestias O enojos Que se daban Para que en su momento La caravana Lo fuera comentando Y explicando ¿No? Y sobre eso Pues ahí estaban Los usos y costumbres Tanto de los yaquis De los triquis Y de algunas otras Organizaciones Andale los guarijillos Decían ellos ¿No? Y este Y todos aquellos Que pues de alguna Manera Veían Este Como una condición De apoyo Y respaldo Pues primero A la asamblea Nacional de usuarios ¿No? Así es Y después al sindicato Que era el que Lo veían Con mayor presencia Participación Al sindicato Y que bueno Pues ahí nuevamente Recordamos Que nuestro compañero Secretario General Hizo presencia En parte de la caravana Más del 50% Quería ser parte De la caravana Y todo el mundo Lo veía con mucho orgullo ¿No? Reconociendo todo Toda esa labor Que se venía haciendo Este Reconociendo toda La labor De nuestro secretario General ¿No? Cuando aquí vemos Que hay gente Que de repente Por falta de De esa participación Por intereses particulares Empiezan a crear Condiciones diferentes ¿No? Mal informar Pero bueno Esta es la lucha Del sindicato Esta es la lucha Del pueblo Todos somos pueblo Y bueno Pues estamos Uniendo todas Esas fuerzas Para concretar Pues todas Estas luchas ¿No? Que no queden aisladas Que este conjunto De luchas Puedan concretar En un buen puerto Aquí efectivamente Ojalá Y bueno Que la gente Que tuvimos la oportunidad De hacer un recorrido Tengamos nuevamente Seguramente hay comunicación Con mi compañero Secretario del exterior Con mi compañero Secretario general Y que bueno Pues en algún momento Podamos saber Que fue de sus demandas De su situación Y que es Lo que De alguna manera Podemos seguir contribuyendo ¿No? Así Difundir su problemática No es problema Lo podemos hacer Este Sin ningún inconveniente Pero siempre y cuando Nos actualicen Para saber Si avanzaron o no O está por la comisión Así es David ¿Tenemos algún comentario? Este Bueno Ahorita Estamos ya casi Por terminar el programa Y bueno Pues recordando Este día 15 de mayo Día del maestro Pues hay una Una marcha Por parte de la Coordinadora Nacional De los trabajadores De la educación Y bueno Este Se comenta que hay Dos Dos puntos De salida De los maestros Una es el auditorio Nacional Y otra es de los pinos Vienen rumbo a gobernación Pero bueno Los medios informan Que vienen Como mil personas De la CENTE Y hay Dos mil cuatrocientos Cincuenta Este Policías Entonces bueno Pues creo que vienen Más policías Que maestros En esta Movilización Ya los obligamos A salir a las calles Por lo menos Van a marchar Si claro Obligados A cuidar el orden Pero van a salir Y nosotros decimos Que Como decimos La consigna El uniformado También es explotado Así es Entonces Ya se decidió Nada más que lo hacen Bajo el perfil Si 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 Yo te cuido Por supuesto Si entonces Este por aquí Irán pasando Yo creo que ya Ya no tardarán En pasar por estos Rumbos de aquí De insurgentes Y reforma Rumbo a gobernación Y bueno Pues yo creo que Como en cinco o diez minutos Veremos pasar a los mil maestros Que dice aquí la nota Que vienen De diferentes estados De la república Michoacán Chiapas Oaxaca Guerrero Entonces bueno Vienen como doscientos De cada estado De la república Entonces ya veremos Como les va Ay estos medios Pero bueno Ya sabemos que siempre Tratan de minimizar La lucha social Pero yo creo que si Ya se porque No se dan cuenta Que hay más gente Son medios Si fueran más altos Entonces si se darían cuenta La magnitud de la máquina Así es Exactamente A una altura Todavía que alcancen A visibilizar Porque si no Entonces tendrían Otro panorama De la protesta De la protesta Que existe Y bueno Como lo hemos dicho Quienes coincidimos En que sabemos Que salir a las calles No es un capricho Es un derecho Quienes hemos hecho El uso del asfalto Para manifestarnos Y que es un derecho Constitucional Y que la gente Que se molesta Recuerden que Atrás del que protesta También habrá una solución Para el que se cruza De brazos Indirectamente Exactamente Y bueno En este tema También estaba Está ahorita Nuevamente En los reflectores La maestra Elba Esther Gordillo Que dicen Que casi casi Ya le ofrecen disculpas Porque al parecer No hay pruebas De todo En los delitos De los cuales Se le acusaron A la señora Y bueno Pues a mí Esta parte La hemos comentado Mucho Si en un momento Les estorba Algún personaje En esta esfera Política En el En el tema Que se les ocurra Pues lo mandan A descansar Un ratito Y ahorita Al parecer Bueno Ya han de haber llegado Algún arreglo Vienen tiempos electorales Y bueno Pues sabemos Que todo esto Es únicamente Un teatro ¿No? Que ocupa El El gobierno Para poder llegar A cumplir Todas sus 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 temas Que le convienen Y bueno Pues vamos a ver En qué termina Este tema De la maestra Que parece ser Que es